Esto es para las mamás. Fíjense, el amor de una madre por sus hijos es infinito, pero amarlos tanto puede tener consecuencias negativas. ¿Es así, Aida? Aida de Río nos acompaña y nos va a explicar todo esto. ¡Bien, Aida de Río! Gracias, Juan. Gracias, Juan. Claro que sí. Miren, amar demasiado, ¿qué quiere decir? De más. De más. Todo lo que es de más o de menos, estamos en los extremos. A ver, el amor de madre yo sí considero que afectivamente es uno de los amores más profundos, es nuestra conexión, salieron de mí o no salieron de mí, porque también las madres adoptivas son maravillosas y esa conexión siempre va a estar. Pero, fíjense bien, el amor debe crecer y debe crecer de una manera equilibrada. Cuando perdemos de base que somos mamás, que las mamás, perdón, son personas, ahí probablemente nos vamos más desde el amor del instinto y dejamos de ser racionales. Pero, ¿cómo sabemos que estamos en ese lugar? Yo alguna vez leí un artículo súper interesante que decía que los hijos de papás sobre protectores sufrían más que de los papás abandonados, que los abandonaron, evidentemente en un extremo. ¿Cómo podemos saber que somos papás sobre protectores porque pensamos que somos encantadores y que los amamos profundamente? Exactamente. Fíjate bien, madres sobreprotectoras, hijos berrinchudos, hijos inseguros, hijos incapaces de tomar decisiones, la tolerancia a la frustración la tienen muy debilitada, hijos muy dependientes. Esas mamás asfixian a los hijos. Esas mamás evidentemente tienen amor, pero es un amor malentendido, es una creencia errónea. Y es su necesidad, no la de los niños. Exactamente, porque muchas veces estamos cubriendo o reemplazando, Pau, lo que no vivimos. Carencias. Carencias o, ¿saben qué? Miedos o expectativas muy altas. Cuidado, señoras, no tengan expectativas tan altas de sus hijos. Mejor véanlos, mírenlos, observen qué necesitan. A los hijos hay que amarlos acorde a lo que necesitan, no a lo que yo les quiero dar. Pero me encanta porque dices, observen a sus hijos, pero es que las mamás de pronto somos miopes y no queremos ver. Somos cero objetivas con el trato de nuestros hijos. Bueno, eso es un gran tema. ¿Qué le dirías a la mamá para que sea objetiva? ¿Hay una regla? Claro que sí. Hay mamás que sí pueden llegar a ser felices. Son esas mamás que sí se informaron. Hay que estudiar, hay que orientarse. Nosotros somos seres humanos. Dejen de desmitifiquemos a las mamás de que somos santas. Las mamás somos seres humanos, sufrimos, traemos una historia, traemos cargas emocionales, preocupaciones. Y obviamente vamos creciendo con los hijos. Los hijos son nuestros mejores maestros. Pero ¿cómo podemos lograr ser mamás felices y darles, fíjense bien, a los hijos el mejor regalo? Que es el ejemplo de que yo te he ido haciendo independiente. Y saben qué, aquí por eso traía yo un corazón, ¿no? O sea, cuando hacemos, somos mamás amorosas, hacemos hijos responsables en cada etapa, vamos luchando con ellos, acompañándolos, no cargándolos, y no son de nuestra propiedad. Eso es súper importante. Cuando pienso que mi hijo es de mi propiedad, cuidado con eso, ¿sí? Y ahora, yo les traigo una carta. ¿La escribiste tú? Sí. Es de mi autoría y es un regalo para todas las mamás, porque a mí me encantaría que tú te identifiques si eres una mamá feliz. Pues échatela, échatela, vamos a ver. Vamos a escucharla. Dice, tuve y tengo la dicha el privilegio de ser tu mamá. Siempre supe que no eras de mi propiedad. He tenido la oportunidad de verte crecer, apoyarte y ayudarte a desarrollar en todas las etapas de tu vida. Desde chiquito o chiquita te cargaba con todo mi amor y cuidado. Cubrí tus necesidades de alimentación, aseo, descanso y afectivas. Te vi dar los primeros pasos, caerte, levantarte, apapacharte cuando lo necesitabas y dejar que encontraras y descubrieras solo tus propios desafíos. Pasaste de ser dependiente poco a poco a ser independiente e irresponsable. Descubrí y aprendí junto contigo a ser mamá, a informarme, a guiarte, a proporcionarte no lo que me pedías, sino lo que necesitabas. Mi amor, siempre ha sido incondicional. Te amo y acepto como eres. Con tus defectos y virtudes, decisiones acertadas y erradas. Con la preferencia sexual que tú elegiste. Con tus gustos y manera particular de ser y ver la vida. Esto te hace único e irrepetible. He confiado siempre en los valores que te inculqué y sé que hoy, de manera libre y responsable, los adoptas a tu manera. La única cadena del amor que cuido para mantener siempre viva se llama comunicación, respeto y confianza. Hoy recibo mi mejor regalo. Ver que eres un ser independiente, libre, capaz de resolver problemas y yo desde aquí sigo con mi proyecto personal. Te lo comparto y me hace muy feliz saber que soy y seré siempre tu mamá. Te amo, hijo. Ay, qué bonito. Oye, te gusta que eres una mamá sana. Eres una mamá sana, eres una mamá informada, eres una mamá independiente que ve, evidentemente, las necesidades de sus hijos, pero también las propias. Totalmente. Bueno, intento, intento, Pau. Ahora, muchas veces las mamás no escuchan a los hijos, sino que escuchan en su voz interior de qué es lo que quieren los hijos, pero a través de ella, ¿no? Exactamente. Y hay que validar, qué bueno que lo dices, hay que validar los sentimientos, Juan, porque, a ver, cuando yo aprendo a ver a mi hijo, lo respeto. La palabra respeto viene de espectar, de mirar al otro. Y mi hijo me puede estar diciendo muchas cosas, no con palabras, fíjense bien, sobre todo los adolescentes, ojo con eso, me puede estar diciendo mil cosas, te necesito, necesito límites, necesito ejemplo, ¿cómo puedo seguir adelante si no tengo una guía, no tengo un sostén? Entonces, miren a sus hijos, validen sus emociones, cualquiera que sea, porque somos muy dadas, no tienes por qué estar enojado, a ver, cuidado con eso. Están enojados, se vale el enojo, se vale la tristeza, el miedo, pero vamos ayudándolos, a que ellos mismos vayan librando sus propios desafíos. Pues amar sanamente, muchísimas gracias. Gracias a la seguida del río. Ay, lo sé. ¿Cómo nos da con nuestros chamacos? Claro que sí, se sale el sol.